El problema de la inseguridad es algo que afecta cotidianamente a los choferes del transporte público. En el caso del sindicato de la Alianza se reportan al menos tres robos cada semana, es decir, 90 en lo que va del presente año de acuerdo a las estimaciones que se realizan por parte de Raúl Medina Zamanigo, quien incluso precisa cuáles son las colonias las más conflictivas y donde la autoridad hasta el momento no hace acto de presencia. Pues definitivamente lo preocupante es las agresiones que sufren nuestros compañeros, dado que no portan gran cosa de dinero, pero se siguen dando en la periferia, se siguen dando en las colonias. ¿Cuáles son las zonas más conflictivas en la ciudad donde se ven más afectados por el tema de robos? Bueno, pues tenemos nosotros la Constitución, la Dolores del Río, tenemos las Legisladores, la Virgen, la Mayagoitia, las Palmas, que son áreas donde entramos y salimos por una sola calle. Circunstancias ante las cuales reiteró que ya se haga algo al respecto, operativos para finalmente ubicar a quienes de manera regular asaltan a los taxistas aquí en Durango Capital, pero también a las autoridades que más allá del nuevo sistema de justicia penal hagan algo para finalmente meter a los responsables a la cárcel. Con la imagen de Andrés Pérez Camargo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.